La recomendación que le trae a usted la editorial Universidad de Costa Rica es el libro titulado La era de la centralización, Estado, sociedad e institucionalidad en Costa Rica, 1848-1870 del autor David Díaz Arias. Este trabajo intenta mostrar el desarrollo de Costa Rica entre 1848 y 1870, con el fin de señalar los principales procesos políticos, sociales, culturales e institucionales de ese periodo. Este libro lo puede conseguir en la librería UCR, al costado sur del edificio Zapriza por un precio de 1.500 colones. Le recordamos que para consultas o pedidos puede marcar el número de teléfono 25 11 58 58. También le invitamos a visitarnos en Facebook con el nombre de librería UCR. ¡Gracias!